El amor está lleno de lágrimas y espinas, pero en medio hay gloria y el corazón está pleno. Para nosotros habrá un tiempo, estoy seguro de que no habrá, la vida es una cadena de eslabones, en uno de ellos ese tiempo estará. En estos tiempos en que no hay sueños, tan solo el amor puede traernos, de momentos ellos están escondidos esperando que podamos reponerlos. Habrá un tiempo, estoy seguro, en que al fin podremos vivir, este amor sencillo y puro que a mí me ha hecho revivir. Habrá más vida que de momento, los dos debemos de prescindir, y olvidaremos estos momentos de vivir yo sin ti y tú sin mí. El amor está lleno de lágrimas y espinas, pero en medio hay gloria y el corazón está pleno. Para nosotros habrá un tiempo, estoy seguro de que no habrá, la vida es una cadena de eslabones, en uno de ellos ese tiempo estará. En estos tiempos en que no hay sueños, tan solo el amor puede traernos, de momentos ellos están escondidos esperando que podamos reponerlos. Habrá un tiempo, estoy seguro, en que al fin podremos vivir, este amor sencillo y puro que a mí me ha hecho revivir. Habrá más vida que de momento, los dos debemos de prescindir, y olvidaremos estos momentos de vivir yo sin ti y tú sin mí. El amor está lleno de lágrimas y espinas, pero en medio hay gloria y el corazón está pleno.